A ustedes los estábamos esperando, muchísimas gracias por continuar aquí en MDM Deportes y yo les quiero pues recomendar de que usted vaya a Zapaterías Candy, porque aparte las zapatillas son súper cómodas, no es por presumir, pero yo ya llevo casi una hora aquí y están súper cómodas, es que los invito a que ustedes vayan a su sucursal de aquí de la Colonia Reforma, se encuentran en la calle de Emilio Carranza, esquina con palmeras, lo mejor de todo es que están en el 10 y el 50% de descuento, también hay zapatos para hombres súper cómodos, no lo piense más y vaya con nuestros amigos de Zapaterías Candy. Y ahora sí, vámonos del otro lado del estudio porque está Pablo Vázquez y Alfredo Canseco con unos invitados muy especiales de Alebrijes de Oaxaca, vamos a ver con ellos. Bueno, pues bienvenido Alfredo y obviamente bienvenido a nuestros invitados en el estudio, estamos con Ray Torres y Diego Castellanos, bienvenidos, jugadores de Alebrijes de Oaxaca y una vez más pues aquí en su casa ya, MVM Deportes, pues para platicar un rato, pues ya prácticamente a menos de una semana que arranque esto que es el ascenso MX atrás. Así es, bienvenidos, ya los extrañábamos, nos dejaron mucho tiempo sin lo que nos apasiona el fútbol y más nuestro equipo favorito, el equipo de casa, Alebrijes de Oaxaca. Diego, una, por lo que estábamos viendo de lo que nos mandaban de prensa de Alebrijes, una pretemporada muy intensa. Sí, la verdad sí, fueron dos meses de pretemporada, yo creo que ha sido una de las pretemporadas más fuertes que he tenido y venimos con intención de hacer lo mejor en este torneo. Sí, la verdad es que, bueno, hemos estado platicando aquí constantemente de lo que está sucediendo en esta pretemporada con Alebrijes de Oaxaca, una vez más, bastantes cambios, muchos movimientos y vuelven a atraer gente joven, pero algo importante, se mantiene el proceso con Irving Rubirosa, Ray. Sí, bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, pues prácticamente este plantel es nuevo, ¿no? Me parece que el 70% de los jugadores recién se incorporan. Hay una base que está como Diego, como yo, como Renato, como el Chaco Medina, de los que se quedaron por ahí, Escobar, Pecas, se fue gente importante, se fue gente importante, pero bueno, también llegaron jugadores que van a apuntar al equipo, que sin duda vamos a ser otra vez un equipo protagonista. Y pues bueno, la continuidad también de Irving habla importante, ¿no? De que es un proceso, es a lo mejor a mediano plazo, no sé, pero bueno, tenemos la firme intención y creo que los objetivos están muy claros, que es ya no quedarnos en la orilla, ¿no? Creo que tenemos que dar ese pasito más para lograr el campeonato, ¿no? Sí, y sobre el hecho de que, bueno, lo comentas, vuelven a salir gente importante, sí, del club, pero al igual que la temporada antepasada, que se fueron, bueno, lo decíamos, columna vertebral de Alebrijes de Oaxaca, y Alebrijes volvió a ser parte esencial de esto, que es el ascenso en Copa MX, se logró de todos, de alguna manera, algo importante, por decirlo así, jugando contra Cruz Azul en dos partidos que terminan arrancándole puntos en casa, y bueno, al final Alebrijes de Oaxaca vuelve a tener un, bueno, en este caso, el clausura 2017, se le dan las cosas, aún con muchos movimientos, ¿qué se espera para estos Alebrijes de la apertura 2017? Sí, sí, te digo, la verdad es que este equipo siempre se ha caracterizado por pelearle de tú a tú a cualquiera, incluso a los equipos de Liga MX, como te comento, la verdad sí se fue gente importante, gente que hizo las cosas bien el torneo pasado, pero te digo, llegó también gente importante, gente contradictoria, jóvenes que tienen mucho talento, que sin duda nos van a ayudar, y la verdad que este equipo se ha vuelto protagonista ya en la categoría, ya Alebrijes siempre es de los que está calificando, incluso no solamente en la Liga, sino también en la Copa, entonces la verdad que te digo, el objetivo acá es muy claro, yo creo que desde el primer día que llegamos a pretemporada nos dijeron, ya no es solamente calificar, ya no es solamente pasar cuartos, ni semifinales, ya es buscar el campeonato, te digo, siempre nos hemos quedado en la orilla, tenemos todavía esa sensación de los, bueno, a mí ya me tocó perder dos semifinales, ya me tocó perder unos cuartos de final, y te quedas con la espina, ves que el lobo se asciende, y sabes que te queda la espinita de que pudiste haber sido tú, entonces te digo, pues este equipo se armó para eso, para dar ese paso que nos hace falta, y obviamente después buscar el ascenso. Diego, al ser tú de, digamos, ya de los veteranos, aunque eres joven todavía, en el plantel de Alebrijes, como comentaba Pablo, hay un cambio, otra vez, me parece que llegan 15 jugadores nuevos, sin embargo, ustedes como base, pues ya tienen la idea futbolística bien aprendida de lo que quiere Irving Rubirosa, ¿cómo se han adaptado estos refuerzos que han llegado al plantel de Alebrijes? Cierto que en años anteriores había contracciones bomba, se decía que Alebrijes era el equipo más poderoso del ascenso, sin embargo, ya con estos cambios, cuando llegaron los jóvenes, algunos que venían de Tampico, hicieron un muy buen trabajo, hoy parece que este plantel es más fuerte que el del torneo pasado, ¿cómo han asimilado estos refuerzos la idea de Irving Rubirosa y si tú crees que su adaptación ha sido buena para este inicio de temporada? Pues yo creo que sí, bueno, en los partidos de pretemporada se ha visto que la idea que hemos tratado de manejar, de lo que nos ha dicho Irving, de lo que nos está manejando sobre lo que quiere, y hizo muchos cambios en todos los partidos, yo creo que fue para que todos tuvieran la misma idea, y la verdad muy bien, o sea, todos los jugadores que llegaron, la mejor disposición, yo creo que es el 100% de disposición, estuvimos dos meses encerrados, que es muy difícil ya estar así, pero yo creo que va a ser un excelente torneo, digo, fueron dos meses muy intensos, y la idea está muy clara, desde el principio nos dijeron lo que querían, y yo creo que se van a lograr buenas cosas. Y ahora, nos han acostumbrado a, como ya lo comentaba Ray Torres, a que le brinca es un equipo que pelea, bajo cualquier circunstancia, y bajo cualquier rival, es difícil que un equipo venga a sacarle puntos aquí, al estadio tecnológico, siguen con esa mística, con esa intención de seguir siendo de los equipos, pues, digamos, protagonistas siempre del ascenso. Sí, claro, como dijo Raimundo, desde el primer día de pretemporada, nos dijeron que, que ya este equipo ya no estaba para calificar solamente, ya estamos para buscar el campeonato y el ascenso. Y ahora llegan gente importante, ¿no? En la defensa llega Gudelo, este, en la delantera llega Zúñiga, llega gente que, que parece que sí trae con qué aportarle al equipo, ¿no? Sí, claro, llegó gente, pues, con mucha experiencia ya, que, que ya tiene varios torneos jugando en el ascenso, y yo creo que, que, vienen a aportar, o sea, los contrataron para algo, y yo creo que van a, van a dar buenos resultados en el equipo. Fíjate que, bueno, me quedaba yo con lo que comentaba también, Ray, sobre el hecho de que termina por conseguir el ascenso Lobos, y sí, yo aquí lo comenté, me parece que Alevíquez fue el que más le peleó a Lobos, el que le jugó al tú por tú, y el que, bueno, más que nada, tuvo la oportunidad de haber hecho, o de haber cambiado esa historia del ascenso aquí en el tecnológico, bueno, al final las cosas no se dieron. Ahora, ¿qué es lo que comenta Irving? Obviamente, esto sería como para más para Irving, Rubirosa la pregunta, pero, Ray, nos podrías comentar, Alevíquez va a volver a luchar en los dos torneos, porque, bueno, prácticamente lo hizo así la temporada pasada con el mismo equipo, con el equipo titular, tanto Copa como Ascenso. Bueno, sí, como bien comenté, yo creo que esa pregunta es más para Irving, pero, pero bueno, en cuanto a los objetivos del equipo, te digo, yo creo que es eso, vamos a pelear por Liga y Copa, y este, obviamente, el plantel tiene que estar listo para, para los que nos toquen a lo mejor participar, ya sea en Liga, ya sea en Copa, si el técnico decide que el mismo equipo sea para Liga y Copa, bueno, pues hay que estar listo, no, te digo, se hizo una buena, una buena pretemporada, bastante fuerte, fueron, fueron dos meses larguísimos, pero, pero bueno, al final, este, es la, es la base, es lo que nos va, nos va a sostener durante todo el torneo, entonces, te digo, no dudo de que, de que en los dos torneos vamos a, vamos a pelear, y bueno, les preguntaba antes de entrar al aire, quién sería el capitán ahora que, bueno, Lucero Álvarez ya no está en el equipo, pues, este, bueno, ahorita, perfilado, perfilado, me parece que está este Edgar, estuvo en algunos partidos de pretemporada, él como capitán, por ahí había comentado Irving que él iba a decidir el grupo, no, no lo hemos platicado, yo creo que, ¿tú por quién votarías? Yo votaría por, por Diego Castellanos, que está aquí al lado, es que, sería coherente, ¿no? porque es de los que ya lleva años en el, en el, en el equipo, y es de los que siempre está ahí, sacando el pecho a las balas dentro de Lebriges, digo, a mí también, no me parecería mal que Diego fuera, la cuestión, la cuestión, la cuestión es, es que a veces, a veces uno se pregunta, o lo, el aficionado se pregunta, ¿quién decide que, que va a salir con el gafete de capitán? Y en este caso, bueno, le preguntábamos si ustedes como jugadores de Lebriges de Oaxaca, deciden a su capitán, o es el director técnico, ¿no? Bueno, aquí nos comentan que entre ustedes, es el, la cuestión aquí de reunirse, y decir, ¿sabes qué? Este es el que merece el gafete de capitán. Sí, sí, digo, bueno, puede ser de las dos formas, México es el que, el que decide, este, se supone que, ahora en esta, en estos partidos, Irving dijo que íbamos a elegir entre todos nosotros, pero bueno, ya tendremos, ya tendremos ahí la, yo creo que ya para estos días, vamos a, a tener que elegir a alguien, ¿no? porque ya viene el inicio de torneo. Rápidamente, antes de irnos un corte, Alan Bello, saludos a Diego y a Ray, nos vemos pronto, es de Reyes Bravos, saludos Ray, qué bueno que te devolvieron el siete, eres un gran jugador, arriba a Lebriges, y así, vámonos a un corte, y regresando, seguiremos leyendo los saludos, si tienen alguna pregunta para Ray y para Diego, con toda confianza, regresamos al último bloque, con Raimundo Torres, y Diego Castellanos, jugadores de nuestros Lebriges de Oaxaca. Gracias por ver el video.